A través de una novedosa iniciativa, la Oficina de Turismo desarrolló el Tour de la Victoria, que busca posicionar a nuestra comuna como un foco turístico importante en el país. La invitación fue realizada a diversas agencias y servicios de turismo de nuestro país. Es muy importante el esfuerzo que están haciendo por presentar este tour para que las personas que vienen a visitar Chile, vienen a Anamaypú, conozcan parte de la historia que es tan importante. En el recorrido, diversos actores dieron vida a momentos importantes de nuestra historia comunal y nacional, encarnando a los padres de la patria. Es muy importante que se sigan haciendo este tipo de, y que se apoyen este tipo de iniciativas, porque falta mucho, falta mucho recobrar la cultura que hay en este país. Y con esta iniciativa tratamos de, de cierta forma, recuperar esa memoria perdida que tenemos nosotros como personas contemporáneas. Muy operativo, conta la historia de una manera distinta que contaría un guía, y también son personas muy estudiosas. Segundo, yo creo que está muy bonita la iniciación de la Municipalidad de Maipú, y creo que va a interesar mucho tanto a los turistas brasileños como a los argentinos, de toda Sudamérica y también a los gringos. Las posibilidades de incluir a Maipú en las rutas turísticas toman más fuerza ante esta organizada iniciativa municipal. Maipú es una de las comunas que más puede ofrecer, efectivamente. Entonces nosotros esperamos que todo vaya muy bien y que en breve podamos contar como, pues eso, como una alternativa a un paseo de un día, por ejemplo, que se pueda hacer, claro que sí. Incluso, quienes no conocían en profundidad la historia de nuestra tierra, pudieron hacerlo con este recorrido. Maravilloso, 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 me encantó. Te lo recomiendo 100%. Con este Tour de la Victoria, la oficina de turismo convierte a Maipú en un paso obligado para todos, quienes desean conocer nuestro país y además entender cómo se gestó la independencia de Chile desde nuestra ciudad feliz. ¡Gracias!